Solo de batería Joder, que bueno Un, dos, tres más Solo de bajo Un, dos, tres más Solo de guitarra Un, dos, tres más Solo largo De triana Un, dos, tres más Solo de batería Un, dos, tres más Solo de batería Un, dos, tres más Sobre la batería ¡Eh! 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 ¡Cuanta puta, yo te lleno! ¡Cuanta puta, yo te lleno! ¡Cuanta puta, yo te lleno! ¿Quién es el binomio? Yo no soy de piedra ¿Quién es el binomio? Yo no soy de piedra Subo de la rama de la estrella de la niega ¿Quién es el binomio? Yo no soy de piedra Disse a vos con tú, no me pides a la cara Disse a vos con tú, no me pides a la cara Disse a vos con tú, no me pides a la cara Más país no sabe, pero me vuelve a bañar Disse a vos con tú, no me pides a la cara Fuada puta, yo te llevo Guatapuda y tu peguero Guatapuda y yo lo llevo Guatapuda y tu peguero Guatapuda y tu peguero